10 frases de Jean-Pierre Garnier-Malette sobre el desdoblamiento del tiempo Tenemos dos tiempos diferentes al mismo tiempo Un segundo en un tiempo consciente Y miles de millones de segundos en otro tiempo imperceptible En el que podemos hacer cosas cuya experiencia pasamos luego al tiempo consciente Si por ejemplo pienso en una catástrofe Ese potencial ya se inscribe en el futuro y puede sufrirla usted u otro De manera que la conclusión es No pienses en hacer a los demás lo que no quisieras que los demás pensaran en hacerte a ti Si emito benevolencia, recibo benevolencia Si quiero tener un futuro agradable, tengo que pensar en hacer al prójimo Lo que me gustaría que el prójimo pensara en hacerme a mí Y ahí ves que hay una benevolencia telepática Tengo una síntesis instantánea de un análisis que he realizado en otro tiempo Aunque no tenga la memoria de ello En cada instante presente tengo un tiempo imperceptible En el cual fabrico un futuro potencial Lo memorizo y en mi tiempo real lo realizo Tenemos la sensación de percibir un tiempo continuo Sin embargo, tal como demuestran los diagnósticos por imágenes En nuestro cerebro se imprimen solamente imágenes intermitentes Entre dos instantes perceptibles siempre hay un instante imperceptible Podríamos decir que entre el yo consciente y el yo cuántico Se da un intercambio de información que nos permite anticipar el presente a través de la memoria del futuro En física se llama hiperincursión y está perfectamente demostrada En el sueño paradoxal, cuando estamos más profundamente dormidos Y tenemos nuestra máxima actividad cerebral Se da el intercambio entre el cuerpo energético y el corpuscular Y es ese intercambio el que le permite arreglar el futuro que ha creado durante el día Lo que hace que al día siguiente su memoria esté transformada El intercambio se realiza a través del agua del cuerpo Ese intercambio de información permanente Es el que crea el instinto de supervivencia y la intuición Justo antes de quedarnos dormidos tenemos un minuto Y basta con que durante ese minuto controlemos el pensamiento Esa es la manera de conectar con esa parte energética Llamémosla el doble para pedirle que solucione los problemas Llamémosla el doble para pedirle que solucione los problemas Llamémosla el doble para pedirle que solucione los problemas